mucha gente utiliza las libretas para apuntar la lista de la compra que tiene que hacer en el supermercado pero en este caso lo que vamos a hacer es utilizar la aplicación de recordatorios una aplicación que ya nos viene nativa en el iphone y que es muy útil porque cuando añadamos un producto a nuestra propia lista la otra persona la va a recibir en tiempo real y ella podrá cambiarle la fecha podrá tacharlo si justo ella está en el supermercado y ya lo ha comprado lo tacha directamente y a nosotros también nos desaparecerá de nuestra lista de la compra lo primero que tenemos que hacer es abrir la aplicación de recordatorios ahora vamos a la parte de abajo donde pone añadir lista ahora ponemos el nombre de nuestra nuestra lista de la compra en este caso yo voy a poner compras le ponemos un icono si nos interesa escogemos el color de la lista yo en este caso lo dejo en azul por defecto y ahora escogemos un icono yo voy a poner el carrito de la compra porque es la lista que en la que yo voy al supermercado ahora debajo de mis listas aparece una lista por defecto que se llama compras que es la que acabamos de crear y ahora enviamos la invitación a la persona que queramos que se una a nuestra lista si escogemos una aplicación como mensajes ponemos el nombre de la persona a la que se lo creamos lo queramos enviar y nos saldrá un rótulo de compartir enlace que es el que tenemos que pinchar para enviarle nuestra solicitud de invitación a nuestra lista si pulsamos también en los tres puntos nos dejará ordenar nuestra lista según lo que más nos interese de forma manual por una fecha la fecha límite la fecha en la que hemos creado la lista por una prioridad si es más si nos interesa más unos unas cosas que otras vamos a empezar a añadir productos a nuestra lista en este caso voy a poner los que los que más suelen figurar en una lista una lista de la compra pan agua leche aceite todos estos son simples simples ejemplos que os pongo para para que veáis cómo es la lista de la compra y ahora volvemos a pulsar los tres puntos y le damos a seleccionar los recordatorios de esta manera podemos añadirle una fecha que va a ser la que queremos que nos avise de que tenemos que comprarlo en este caso vamos a ponerlo para que sea hoy y a las islas tarde después donde pone a repetir podemos para que sea una una fecha recurrente que nos avise por ejemplo todos los viernes a una hora determinada también podemos seleccionar algún elemento de nuestra lista y trasladarlo a otra de nuestras listas que tengamos yo tengo creado varias y podría cambiar ciertos recordatorios como podéis ver a cualquiera de las listas que yo tengo también le podemos dar prioridad a ciertos alimentos en nuestra lista en este caso le marco el pan y el agua como prioritarios podemos también ciertos ciertos elementos de la lista asignárselos a una persona en concreto si somos dos en la lista pues me puedo decir pues yo compro el pan y el agua y tú cuando vayas a otro supermercado compras lo que falta de la lista también podemos seleccionar varios elementos de la lista y eliminarlos si pulsamos en el botón izquierdo de que está justo al lado del botón de compartir podemos también gestionar nuestra lista esto es muy útil porque por defecto viene marcada que nos notifiquen al añadir recordatorios pero de esta forma cuando alguien complete un elemento de la lista también nos mandará una notificación avisándonos de que lo acaba de borrar ón menos cuando alguien complete la lista 8 9 10